Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Así es, nos encontramos acá en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, IMA. Y en este momento el gerente general, José Mario Gómez, está en una conferencia de prensa justificando del por qué se enterró, por qué se destruyó este frijol procedente de Etiopía. Escuchémoslo. Esa es la mejor garantía que tenemos. ¿Cuántos quintales fueron los que se enterraron? 258.60. Una consulta. Mucha gente pregunta el por qué se tenía, como dicen, escondida esta información. No es escondida. Miren, es la cuarta vez que les digo esto y se lo voy a seguir repitiendo cuantas veces ustedes me lo pregunten porque quiero dejar claro este tema. El frijol se enterró y lo que estamos esperando nosotros para presentar el informe correspondiente nada más es el resultado o el dictamen, que ya sabemos cómo va a salir, de la empresa aseguradora francesa, donde dictamine que el frijol efectivamente venía en contenedores averiados y que eso provocó que el frijol se mojara y comenzara a fermentarse. Eso ya fue constatado por el agente de investigador de seguros que envió a la empresa naviera. ¿El por qué en una unidad militar? Dígame. ¿El por qué en una unidad militar? Para alejarlo de la población. Es decir, nosotros eso no podíamos ser irresponsables de ir a tirar este frijol, digamos, a un crematorio público y que tuviera acceso gente a este frijol. Teníamos que enterrarlo en un lugar donde la gente no tuviera acceso a él para evitar que se consumiera. ¿Y hicieron el reclamo entonces ustedes a la aseguradora? Desde el mismo día que verificamos la existencia del frijol mojado, hicimos el reclamo a la aseguradora. ¿La aseguradora aceptó que ustedes enterraran este producto? De hecho, sí. El investigador de seguros nos ha acompañado en todo el proceso. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que le den el dinero? ¿Le den lo que ustedes habían invertido? Lo normal en este tipo de operaciones comerciales es decir, que se nos pague el seguro, el valor del producto. ¿Qué cantidad de quintales son? Son 258.60 quintales equivalentes aproximadamente, si le ponemos un valor de 1.700 y fracción de lempiras, equivalente más o menos a 436.600 lempiras aproximadamente. ¿Y en total qué cantidad se importó? En total hemos importado 52.800 quintales de frijol, es decir, la cantidad que se ha perdido corresponde a menos del 0.5%. ¿No se podía recuperar este producto que usted dice que tenía humedad? No, no lo podíamos recuperar porque notamos que ya había empezado como a fermentarlo, lo cual es un proceso normal cuando hay humedad y entonces no, no quisimos. El frijol es de muy buena calidad como para poner ese otro frijol a la par, lo mejor era hacer el reclamo al seguro y enterrar este frijol. ¿Y cuando dice los sectores campesinos que probablemente traía alguna enfermedad? Es totalmente falso, el frijol tenía certificado de que estaba libre de plagas. O sea, esta operación fue acometida por incluso un banco internacional como el Deutsche Bank de Nueva York, que trabaja internacionalmente con cartas de crédito, y entonces el Deutsche Bank, una de las condiciones que pidió fue todos los certificados de calidad del producto. Entonces, en este caso sí se presentaron los certificados de calidad donde decía que el producto venía libre de toda plaga. Es más, cuando el producto se enterró, el producto aún se encontraba libre de plaga, lo que se encontraba era fermentado nada más. ¿Y cuándo se descubrió? ¿El presidente de la Asociación de Lima ha dicho que a usted se les consultó acerca de estos frijoles? El 30 de... ¿Perdón? ¿El presidente de ACOSUME ha dicho que a usted les hizo esta consulta, que habían 250 quintales de frijoles que estaban en mal estado y usted en aquel momento lo negó? Él no me habló de cantidades y él en todo caso lo que me preguntó es si habíamos recibido algún frijol con plaga, y con plaga no se recibió frijol, lo que se recibimos fue un frijol que tenía algún nivel de fermentación. ¿Están dispuestos ustedes a que se le investigue por parte de los entes controladores? Perfectamente, perfectamente. Porque mucha gente dice, ¿por qué hasta ahora, por qué sale en los medios, por qué no se divulgó esta información? No, mire, cuando usted investiga acerca de cuáles son los procedimientos normales para, pues, para disponer de un frijol que haya comenzado a fermentarse, enterrarlo es el mejor sistema que existe. El frijol no sirve quemarlo porque el frijol se vuelve metano, es un gas, es una llama que no se apaga en días. O sea, no, no tiene sentido, contamina el ambiente, de hecho. En cambio, el frijol es un producto biodegradable que cuando usted lo entierra incluso se vuelve en abono para el suelo. Quiero, en otro tema, ¿qué se hizo aquel frijol que se decomisó? El frijol que se decomisó, usted dice el de Jacaleapa. Sí, correcto. Ese frijol se llegó a un acuerdo con, de hecho, el dueño del frijol en aquel tiempo propuso un acuerdo al Estado para vender. Muchas gracias a nuestro compañero Flavio Pavón y las reacciones por parte de las autoridades de Lima sobre estos más de 250 quintales de frijol que fueron enterrados prácticamente en esta zona de los militares con el objetivo principal de que la ciudadanía no tenga acceso a ellos y los desentierra y los consuma porque esto puede provocar una serie de enfermedades. Ayer, en exclusiva, en el programa de debates 3030, pues sacaban las fotografías sobre lo ocurrido y pasaron varios meses para que por fin arribaran estos frijoles y vea usted, del gran cargamento, más de 250 quintales se perdieron.